y ya estamos volando, llegamos rápidamente, creo que a Caracas, donde está nuestra querida Anaí Arizmendi, ¿Cómo le va? Hola, feliz día, Néstor, y feliz día a Federico y a todo el equipo, se están muriendo de calor, los está escuchando con diecinueve grados, por favor. No, muriendo no, espérate. No, pero sí. ¡Qué calor! Veníamos de estar en siete, ocho grados y esto para nosotros es calorcito, ya venimos en remera, es lindo. Bueno, para avanzando, para avanzando. No vamos a llegar al calor de Caracas, al chévere, pero bueno, este, ahí estamos. Bueno, pero estamos contentos, la verdad que te digo una cosa, estoy contento de que podamos dialogar contigo, este, lo mismo ayer hubo, tuvimos un diálogo muy lindo con las mujeres que están en el Congreso, en el cuarto Congreso de Mujeres Euroasiáticas en San Petersburgo, y lo que notaba, y por eso quiero dialogar esto con vos, este, es que en la mayoría de los países, excepto el nuestro y algunos otros más de Occidente, los gobiernos se empeñan en que la pasemos mal. Entonces, las mujeres dialogando ayer nos transmitían una alegría porque eran todos proyectos, había mujeres cubanas que decían, nosotros tenemos mucha inteligencia pero nos falta tecnología, por eso los acuerdos que podamos hacer con la India, con Rusia. Digo, qué hermoso que se pueda hablar de proyectos desde los seres humanos, este humanismo que tiene nuestra ideología. Sin embargo, acá tenemos que estar padeciendo todos los días alguna cuestión que nos pone nos pone mal, que nos angustia, y digo, en la relación con Venezuela, a muchos argentinos nos duele este tema de haberle robado un avión, por eso hoy poníamos en nuestro flyer que lo que hizo Maduro. Hay una dicotomía entre, yo escuchaba ayer el programa, entre la, lo que vivimos constantemente acá, que es la agresión, y el programa de hacer transmitido proyectos, humanismo, siempre del lado de la mujer, ¿no? Porque, sí, sí, por suerte, pero hay una dicotomía gigantesca y flagrante. Porque los gobiernos no pueden estar para castigarnos, ¿no? Anaí, bueno, pero contanos un poco desde ahí, porque tenemos dos noticias que me gustaría que vos las analices, una es esto del avión y Maduro que lo quiere meter preso a Milet y su hermana y la Bullrich, cosa que me da muchísima alegría, este, porque nadie, nadie quiere respetar lo que establecen Naciones Unidas y los organismos internacionales, y bueno, quieren meter preso a todo el mundo, porque nosotros también no podemos responder de la misma manera. Y la otra es, ¿qué está pasando con España, no? Con la huida esta del mundo, no sé, cómo lo están viendo desde ahí. Los dos temas, eso, después lo que vos quieras. Bueno, no, primero decirte que la esperanza y la alegría también es consustancial con los modelos de inclusión social y los proyectos en los cuales la gente sienta que puede participar y desarrollar sus propuestas y sus proyectos de vida, ¿no? Y sus proyectos comunitarios. Por eso siempre es importante también rescatar lo que es la existencia y el humanismo de los proyectos socialistas, bolivarianos, de inclusión, como hasta el nivel que lo quieran desarrollar, y de ahí, bueno, evidentemente la importancia y la alegría que da también el siempre poder ir desarrollando proyectos colectivos con la gente. Pero que en todo caso la alegría está en la gente, en el poder popular, y aunque a veces puedan circunstancialmente tener un gobierno o una circunstancia que no es adversa, bueno, hay que mantenerse con con alegría, hay que entender el valor del trabajo colectivo, y bueno, meterle esperanza a la gente, hay que organizarse y para poder hacer transformaciones sociales, ¿qué vamos a hacer? Este, así que bueno, para adelante, eso por ahí. Lo otro es, lo otro es, este, sí, ciertamente el Ministerio Público, el Fiscal General, anunció que decidió llevar adelante solicitar una investigación y solicitar la orden de aprehensión al presidente de Argentina, a mi ley, probó su complicidad y su actuación en relación a el secuestro de el avión humanitario venezolano, y decimos avión humanitario porque hay que recordar que este era, sí, bueno, era porque los devalijaron un avión que se utilizaba fundamentalmente para el traslado de medicamentos, de carga, de alimentos, y que también se utilizó, es decir, no solo impactó a Venezuela, sino a distintos países, para el traslado de ayuda a a países que así lo solicitaran, por ejemplo, ese fue el avión que trasladó a todas las brigadas de solidaridad cuando el terremoto en Turquía, ese es un avión que se utilizó de carga para apoyo a varios países en en el Caribe, y que luego, bueno, fue no solo entregado bajo la complicidad y la justicia del gobierno argentino a Estados Unidos, lo cual significó también una violación de la soberanía de Argentina, que bueno, ya al presidente de mi ley le interesa muy poco porque anda entregando el país, como hace todas las los los neoliberales, y el necesito desvalijado finalmente en Estados Unidos, entonces, sobre esa base, el ministerio público para crear un presidente internacional solicita esta investigación, ya que se violentaron todos los tratados internacionales que 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 rodean no solo el tema de las relaciones, sino el tema del respeto de los bienes, sino los propiamente también las legislaciones aeronáuticas. Entonces, bueno, el fiscal está llevando adelante esta investigación, se la está presentando, la está compartiendo incluso con otro defensor de fiscalía en el mundo, y es una acción internacional que aspira a marcar también un precedente, y que es importante porque, bueno, ante un país que forma parte ya de los más de treinta países que somos víctimas sujetas de medidas coercitivas unilaterales, que son políticas y acciones injerencistas, extraterritoriales, es importante comenzar a marcar también precedentes en el ámbito internacional, así que es una es una noticia que que es importante para vencer la impunidad y para también colocar en el en el ámbito internacional los delitos que está en las violaciones que está cometiendo el gobierno argentino y que son también y deben ser motivo de la la prevención de su presidente, que está aportando como un delincuente no solo a lo interno, sino también a nivel internacional. Eso es el el anuncio sobre el tema del avión y luego está, sin duda en el tapete, todo lo que ha sido la... Te interrumpo algo para sumar en esta línea, para que la gente entienda, vos has hablado y has escrito un libro sobre las medidas coercitivas que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela y sus aliados, y para que la gente sepa, no es fácil hoy viajar a Venezuela, y a partir del gobierno de Miley es cada vez más complicado, si alguien quiere ir de Argentina a Venezuela, tiene que hacer unas triangulaciones para poder llegar a Venezuela muy complicadas, que encarecen el viaje, y eso perjudica a quien quiere viajar, pero también a Venezuela, porque le va coartando y le va... Digo, para dar este ejemplo, hay mil medidas coercitivas, pero digo, quería tomarlo del avión, para que vieran que todo tiene consecuencias para los dos lados, para Venezuela y para el pueblo argentino también, para el pueblo venezolano y el pueblo argentino. El gobierno de Miley está contra el pueblo argentino, ¿no? Por eso digo, estas medidas hay que considerarlas también en esa línea, medidas coercitivas contra los pueblos. Sí, porque no solo las medidas afectan toda la vida cotidiana del pueblo venezolano, pero es que en este caso una acción de este tipo también impacta en el pueblo argentino, porque este, te repito, es un avión que fundamentalmente se utiliza para acciones humanitarias, o sea, siempre es un avión que está a disposición de los gobiernos para poder adelantar trámites que tengan que ver con la integración de nuestros pueblos. Recordemos que los procesos de integración de nuestros pueblos son los que han permitido que miles de personas se operen de la vista a través de las misiones sociales, por ejemplo, en todos los países que forman parte del ALBA, que puedan, podamos tener intercambios educativos donde hay estudiantes que estudian, que están participando en universidades nuestras o en intercambios, que puedan haber también jornadas sociales o atención en cualquier situación de desastre natural, es decir, forma parte, es un bien venezolano, era un bien venezolano que estaba a disposición de la integración, este, latinoamericana. Entonces, esta es una acción sin duda que conforma un delito, y es por eso que el fiscal, en base a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, anuncia entonces la designación de estos dos fiscales especializados para tramitar la orden de aprehensión contra el presidente de Argentina, Javier Milei, como bien tú lo decías también, contra la secretaria general de la presidencia de Argentina, Karina Milei, y Patricia Burlish como ministra de Seguridad. Y esto es por el robo del avión de EMPTRA Sur, y porque esta acción conformó delitos de lesa humanidad conforme al derecho internacional, y estamos hablando de, en un mundo que me pareciera que lo quieren dejar sin ley, a borde, de un escalamiento de una guerra posiblemente nuclear, bueno, la importancia del derecho internacional, que es sobre la cual nos entendemos, nos deberíamos entender los pueblos. Así es, y les vamos avisando que va con todo mi ley a Naciones Unidas a denunciar a las propias Naciones Unidas, ¿no? Porque esto de que es el topo que quiere destruir el Estado argentino, que muchos políticos no quieren entender que lo que él quiere hacer es la demolición del Estado-Nación, también va con esta derecha que él quiere liderar contra las organizaciones internacionales. Pero bueno, en esa línea... Bueno, y ahí antes de que pasemos a lo de España, fíjate, precisar, porque hay que recordar que en el caso del secuestro, no fue solo el secuestro de la avión, ahí se secuestró también la tripulación iraní-venezolana. Recordemos que tuvieron días secuestrados, por eso los delitos que están presentes en esta acción son robo agravado, inutilización de la aeronave, privación ilegítima de libertad, y estamos hablando de toda la tripulación, y simulación de hecho punible, entre algunos de los delitos que se están solicitando que se les apliquen a nivel internacional. Sí, 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 hay que decirlo todo porque si no, no se entiende a qué se está jugando, se cree que es un payaso que puede decir cualquier cosa, pero va a empezar a pagar consecuencias. Y ahora sí, vamos al tema de España y Venezuela, la huida, el asilo, la Unión Europea que ahora quiere considerarlo presidente, antes era Estados Unidos, bueno. El Congreso, el Senado de España, creo que es una cosa. Sí, 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 todas cosas que están fuera de cualquier lógica, y esto demuestra también, Anaí, comentalo vos, que han perdido la batalla en Venezuela. Esta debilidad es muy grande, hicieron todo lo que pudieron, creyeron que podían con operativos de lawfare, de denuncias públicas y encuestas, torcer lo que era la realidad del triunfo de Maduro y de la revolución venezolana, y la verdad que no pudieron. Entonces ahora van a seguir jodiendo, como decimos nosotros, en el exterior, haciendo toda esta payasada, pero no tienen poder dentro de Venezuela, si no estarían en otra situación. Sí, bueno, ahí hay varias cosas primero que puntualizar, ¿no? La decisión de parte del Parlamento Europeo, porque no fue una votación tampoco por unanimidad, y eso es bueno caracterizarlo, porque son las derechas fascistas en el mundo que están impulsando este tipo de acciones, que también aprobaron, por cierto, lo mismo en la Asamblea Nacional de Chile, y ayer se pronunció en contra, hay un comunicado de nuestra Asamblea Nacional. Primero lo que, en el fondo lo que se vislumbra es que se quiere comenzar a utilizar a los parlamentos nacionales como parte de estas acciones que injerencistas contra nuestros países, y en este caso contra Venezuela, es decir, ya hemos vivido el tema de los golpes de Estado blanco, pero ahorita hay una instrumentalización, una buscar utilizar a través de los poderes legislativos, acciones injerencistas de este tipo, que en el caso del Parlamento Español, además, no tiene ninguna incidencia real objetiva sobre la dinámica de nuestro país, nuestro gobierno, pero son acciones que se utilizan, sobre todo también para coaccionar sus propios poderes ejecutivos, y para generar matrices en la opinión pública, sobre todo porque ellos necesitan, ante el fracaso y ante la huida de su candidato presidencial, tratar de seguirle manteniendo a la migración venezolana y al ser pueblo opositor, la esperanza de que supuestamente Siste ganó en una situación en que ya se demostró de que las supuestas actas eran documentos fraudulentos y que no ganaron, pero sobre todo tienen que mantener la narrativa internacional de justificar, de tener un presidente o un monigote que diga que sea presidente, para poder seguir justificando la cuantiosa suma que ellos reciben por la ayuda humanitaria, es decir, ayer se afirmaba y es así, el mundo González es el nuevo rostro del negocio de la derecha golpista venezolana en el exterior, es seguir justificando los ingresos por ayuda humanitaria de los cuales siempre hay que existir, ni los migrantes ven ni un solo dólar, ni tienen nada que ver con la atención de ellos, ni con la atención y con el beneficio del país, o sea que hay un gran negocio desde el gobierno de imaginario y de Juan Guaidó, desde que se creó toda esa narrativa de un gobierno de transición que me permitió, bueno, todo el lujo que viven todos estos señores en el exilio en España y ahora también evidentemente el mundo González que también recibe y administra María Corina Machado que nunca destinaron y ahí está todo lo que fueron los días del COVID de ejemplo ni 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 han destinado para el trato en ayuda humanitaria real y que bueno, necesitan mantener ese negocio y para mantener ese negocio necesitan justificar a Edmundo González, que además no tiene ningún peso real porque la constitución venezolana también es muy clara, o sea, donde ellos andan anunciando que van a autoproclamar a Edmundo González el 10 de enero, pero no, pero dónde lo van a proclamar, Venezuela no lo pueden proclamar y para la y en la constitución establece que para el presidente proclamarse tiene que hacerlo en la al frente o en el país proclamado por la Asamblea Nacional o al frente del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, es muy difícil además porque él tiene una captura donde donde se va a autoproclamar en España, así cualquiera puede ser un gobierno, es un escudo, una fachada que está creando para seguir recibiendo ingresos. Por el otro lado, realmente él sí es uno, es una persona coaccionada, pero coaccionada por la derecha, no por el gobierno nacional, porque después además hubo todo el debate que él como este motivo, él hizo una declaración de que supuestamente lo habían coaccionado, que había firmado el asilo coaccionado, y ayer en rueda de presa del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que fue quien estuvo por parte del Estado en las conversaciones cuando Edmundo González solicita su asilo, él lo solicita, demostró con audios y con pruebas, porque además lo había retado, que si insistía en esa posición, iba a presentar las pruebas, y ayer lo retó nuevamente, que de seguir insistiendo, va a seguir presentando pruebas y audios de las conversaciones, cómo se demuestra en la conversación y en las comunicaciones que dirigió Edmundo González, primero que él mismo solicita su asilo, y que incluso cuando llega a España su primera comunicación, que se la criticó mucho la derecha venezolana, y le cayó todo el mundo encima, era ratificando que había que llamar al diálogo, que él creía en el diálogo, o sea, en ningún momento, y ahí ya estaba en España, o sea, que en España ya podía decir de todo, en ningún momento dijo que había sido coaccionados, sino que bueno, admitió que él había salido del país, como luego, ayer incluso, ellos debatían, el debate de la derecha era que por qué lo habían grabado, pero en ningún momento negaban la comunicación que había presentado Jorge Rodríguez, en la cual él solicita el asilo, y en el cual él reconoce las instituciones venezolanas, y reconoce la fiscalía, a la cual mandó su abogado, y reconoce las instituciones, y el TCJ reconoce, él está reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. Y ayer puntualizaba también a Jorge Rodríguez que, y se escuchó en los audios, en las comunicaciones que se presentaron, en los audios de él, y de quien estaba como facilitador, él siempre, en todo momento pidió por él, por su familia, por mantener sus bienes, por este, bueno, por irse a España, en ningún momento habló de los presos políticos, en ningún momento dijo que su agenda era autoproclamarse, en todo momento su agenda fue de demarcación de las políticas de violencia, y evidentemente se entiende de María Corina Machado, es decir, producto de la misma división entre ellos, así que, bueno, esa fue la narrativa, él estaba pendiente de él, de su casa, de su carro, de sus perritos, de todo, pero él no estaba pendiente ni de pretos políticos, ni de sacar a la gente, ni nada, lo cual es un reflejo de la irresponsabilidad eterna de la derecha que utiliza los hijos de los demás, que convoca a la gente en la calle, y después la utiliza de carne y cañón, después la deja sola, y al final todo tiene como objetivo, porque a ellos no les interesa ganar elecciones, porque ellos ganan muchísimo más en ese negocio millonario que tienen con Estados Unidos, con el tema de la ayuda humanitaria. Sí, sí, con lo cual queda demostrado que, primero, bien individualistas y capitalistas, primero el negocio individual sea para hacer política, para dejarse coaccionar por las derechas del mundo, pero bueno, ¿cómo está, para ir cerrando, cómo está la situación en general en Venezuela? Acá ya se pararon todas esas difusión de movilizaciones en contra de Maduro, de la posibilidad de que no hubiera ganado, digo, ya todo eso se va licuando, por suerte, pero contanos un poco cómo está la situación. Bueno, te vuelvo a decir, llama para Miraflores, el que llame para Miraflores quien va a atender el presidente constitucional es Nicolás Maduro, y sobre eso nosotros seguimos trabajando en una agenda de prosperidad económica, reuniones con empresarios, encuentros turísticos, ahora próximamente la visita del presidente a Rusia para la participación en la reunión de los BRICS, que no tiene con mucha expectativa, tener un impacto importante, ya lo tiene para la economía venezolana. Bueno, la gente haciendo su vida, eso sí, alerta, porque lamentablemente este grupo opositor fascista, y de ahí la importancia de este congreso que se realizó recientemente en el país, este congreso mundial contra el fascismo, porque lo que te decía inicialmente, ahora la utilización, la que quieren utilizar a los parlamentos para promover acciones fascistas contra nuestros países, bueno, esa es la internacional del fascismo, y demuestra lo oportuno que ha sido la convocatoria y la organización que de ahí ha tenido como consecuencia de este congreso mundial contra el fascismo. Pero bueno, nosotros en ese sentido, bueno, seguimos alerta, recientemente se desmontó toda una operación de entrada de armas, más de 400 armas de todo tipo, que solo pueden ser adquiridas en Estados Unidos, se detuvieron a cuatro altos personeros de la CIA, entrenados además para acciones de sabotaje y homicidios, que es lo que ellos quieren, homicidios, hacia personeros, el presidente de la república y personeros políticos en el país, es decir, que es una derecha que continúa en su intento de desestabilizar y sembrar la violencia en Venezuela, pero que, bueno, la inteligencia social, el poder popular, está muy organizado, ya estamos muy educados en esto, muy activo, y en unidad cívico, militar, policial, se ha logrado ir desmontando todas las operaciones que ellos han querido montar, siguen con unas operaciones que implican mucha plata, mucha inversión, y que, bueno, todo esto se ha ido desmontando, pero está ahí, está ahí latente, o sea, ese sector de la oposición venezolana lo que quiere es sembrar de violencia y muerte el país, y el país ya habló en ese sentido, no solo no ha ido a las convocatorias de la derecha que ha hecho María Corriera Machado, ni ha respondido a sus intenciones de sembrar de violencia el país, sino que además responde con trabajo, está trabajando, está haciendo su vida, por ejemplo, en los consejos comunales que se han presentado y se eligieron proyectos recientemente, la gente trabaja sin distingo político por las cosas que puede hacer en su comunidades y desarrolla sus proyectos de vida, y eso, bueno, viene ahorita de las vacaciones, se está organizando para el inicio del año escolar, y para que los niños puedan disfrutar de sus escuelas y esparcimiento y las mejores condiciones, es decir, que el país ratifica una y otra vez el pueblo venezolano, que es un pueblo de paz, es un pueblo amoroso, es un pueblo que quiere que las diferencias políticas se dirigen, se dirigen, se dirigen por la vía del diálogo, y que ciertamente habiendo un sector opositor, como en otros países, que tiene este su votación que es importante, que siempre la refleja en los procesos electorales, esta es una oposición que no quiere, digamos, que haya que haya violencia, que sea, esas ya son situaciones superadas, la gente lo que quiere es trabajar y que el país entre en prosperidad, pero ciertamente nosotros no bajamos la guardia, porque bueno, recientemente, ya estos días, bueno, se detuvieron esos cuatro personas vinculadas a la CIA, que de hecho Estados Unidos lo reconoció, porque solicitó, preguntó que por qué se había detenido a uno, o sea, ellos mismos lo delataron, la importancia que tiene cuando ponen el gobierno de Estados Unidos a declarar por él, y bueno, se decomisaron toda esta gran cantidad de armas que han estado entrando de forma ilegal al país, que ellos han buscado los mecanismos para generar acciones de violencia, entonces, bueno, eso siempre hay que denunciarlo y estar alerta, porque es una oposición que no respeta el juego democrático, y que es lo que yo te decía, trabaja en doble rasero, en intentar acciones de violencia en el país, o acciones de magnicidio, porque no pudieron con los votos, y por otra parte, está buscando justificar un monigote de presidente supuestamente interino, como el mundo González, que no quería, se fue a España huyendo de esa situación, y en España, bueno, lo agarró Leopoldo López, Julio Borges, es decir, toda esa tramada que vive Antonio Ledesma, que hacen la vida de lujo con la ayuda humanitaria, y que no quiere dejar de percibir esos ingresos. Por otra parte, inclusive se ubicó, se detuvo a un también integrante de la CIA estadounidense, que hizo una gran estafa, que crearon una página llamada Ya Casi, Ya Casi Venezuela, a través de la cual estafaron a un gentío de la oposición, pidiéndole financiamiento para acciones en contra del gobierno nacional, para matar al presidente Maduro, etcétera. Y bueno, resulta que la página era una gran una gran falsa, una gran esta, una gran esta. Y eso es lo lamentable, que el que el pueblo opositor lo siguen estafando una y otra vez, y que siga creyendo en ese tipo de oposición, porque en Venezuela hay muchas oposiciones. Es decir, el problema no es ser opositor, pensar distinto, todos podemos pensar este diferente y tener proyectos de país distinto, y bueno, es cuestión de conversarlos y debatirlos. El tema es creer en que por la violencia vas a resolver situaciones que no son así y que ponen en riesgo a toda la población, porque cuando estamos hablando de este gran lote de armas y de este tipo de acciones, comando, y cuando Estados Unidos está por delante, se lleva a todo el mundo por delante. Es decir, son acciones que buscan generar guerras civiles, son acciones que han generado personas fallecidas, familias inocentes, y eso es una reflexión necesaria que tiene que hacer la población venezolana o ese sector, o que pueda estar creyendo en ese sector de la oposición. Igual con los migrantes, también hay una alerta, hay ahora una situación de presión, algunos migrantes venezolanos en el exterior, se quiere involucrarlo ya de manera más formal y con con recursos en toda una red de presión contra sus familiares en Venezuela, y eso hay que insistirlo, hay que salir de ese estírculo de odio, no puede estar un familiar presionando a su familia diciendo, diciéndole a su mamá, a su tía, que no le va, que no la va a apoyar, sobre todo a su madre, que no la va a apoyar, porque si piensa lo que piensa, que se apoya Maduro, y ahora bueno, tiene que utilizar ese odio para acciones de otro tipo, o sea, la la familia debe estar primero y hay que tomar, llamar la atención sobre esos compañeros, compañeras venezolanas, venezolanas que estén afuera, sobre que de verdad no pueden dejar sembrar el odio en en su familia, y y menos con nuestras madres, las madres van a un papel fundamental en la sociedad venezolana, y eso debe llamar también a la reflexión, es decir, ese ese sector de la oposición, lo único que sabe es de exportar el odio, de exportar la violencia, y viene teniendo respuesta contundente por el estado venezolano, pero sobre todo por el pueblo en general, sea opositor o no sea opositor, que lo que quiere es paz. Y esa es nuestra voluntad también, porque cuando se afecta al pueblo venezolano, se afecta también al a las ideas y a los ideales de unidad latinoamericana que tienen los pueblos de toda Latinoamérica, y nosotros en este caso los argentinos que estamos padeciendo, lo que padecemos, y esclarecernos nos ayuda a todos. Anaí, muchas gracias por el informe, por el tiempo que nos diste, y bueno, será hasta la semana que viene, si podemos. Claro que sí. Un abrazo muy grande. Bueno, claro que sí, un abrazo, un abrazo grande, disfruten sus 19 grados. Chau, chau. 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 ¡Gracias!